Muy buenos días Martín y bueno, a través suyo un gran saludo a todos los tucumanos de nuestra querida República Argentina. Mientras me tomo un matecito vamos a hacer la entrevista del Día del Mate. Alejandro, empecemos por recordar por qué es importante que se haya declarado como infusión nacional. Y es muy importante porque es una reivindicación de los principales atributos que hacen a la identificación del ser argentino, del pueblo argentino. Y sin lugar a dudas el mate, que es el recipiente, el elemento y que también sirve para denominar a la infusión característica del derbamate, es el producto más antiguo, autóctono, auténtico y originario de la República Argentina. Y excede los límites de la misma y también somos el principal símbolo de la cultura productiva e industrial, paisajística, cultural, histórica, social, de todo el Mercosur, por resolución del Parlasur, porque este atributo del mate como símbolo de la argentinidad también lo toma el Parlasur por medio de una resolución que lo denomina al mate y a su ruta del derbamate con el derbamate argentina como un camino de unión y de integración, porque eso es lo que logra el mate, ese símbolo, ¿no? Que nos representa a todos, ¿no? En la Argentina se tomó el 30 de noviembre con relación al natalicio del comandante Andresito Huaycularía Artigas y en el Mercosur se lo adoptó como el producto que verdaderamente nos permite unirnos a todos acá en el cono sur justamente de este continente, con un producto que es único e irrepetible, no existe derbamate en otro continente, en cualquiera de los otros cuatro continentes no existe la derbamate a diferencia de otros productos que también se consumen en la República, que son muy antiguos, como podría ser el té o el café dentro de las infusiones, ¿no? Y después hay otros productos muy fuertes como el vino, pero todos vinieron de otros lugares del mundo y su producción existe en otros lugares, en otros terruños, no asigna el derbamate, lo que le da, bueno, un poder de identificación único, ¿no? Y a su vez este mate que nace, crece y con el cariño y el amor de todos los argentinos y de todos los pueblos del Mercosur se reproduce y se expande, justamente nos representa como embajadores ante el mundo, a los argentinos y a cualquiera que calce un equipo de mate, sea paraguayo, brasileño, uruguayo, chileno, está siendo identificado con nuestra infusión nacional, ¿no? Alejandro, aparte una tradición y una historia bastante rica, ¿no? A ver, hay que remontarse hasta la conquista y después lo que fue la inauguración del Virgeniato del Río de la Plata, se difundió, bueno, usted mencionaba, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y después la iglesia con los jesuitas lo llevaron a Europa como el té de los jesuitas, hasta la historia es rica del mate. Totalmente, Martín, como usted muy bien lo señala, inclusive comienza ya, cuando usted habla de la conquista, claro, los adelantados, cuando llegan el hombre blanco, esta era, así se define en la historia de la aventura de la Lloramate, esta era la América guaraní, ¿no? La América de los pueblos originarios, los guaraní hay que recordar que venían de los indios caribes, de carios, los indios carios de ahí Caribe, de la zona de Centroamérica, fueron bajando y, bueno, ellos eran nómades, buscaban tierras donde había buen clima, buenos cultivos, buena pesca, buena casa y se instalaron en estos territorios del nordeste argentino de Misiones y Corrientes de lo que es el sudoeste de Brasil, con tres estados, Paraná, Río Grande del Sur, Santa Catarina y el sudeste de Paraguay, ¿no?, con todo el departamento de Itapúa. Y, bueno, en ese entonces, por supuesto, antes de la llegada del hombre blanco, el guaraní, que habitaba por todos estos territorios libres, ¿no?, consumía el caa, que caa en guaraní significa hierba, monte, árbol y selva, porque todo eso es muy gráfico, muy lindo, el idioma guaraní es uno de los más ricos junto con el latín y el francés, es un idioma muy, muy rico y, bueno, es muy gráfico, representa muchas cosas, eso significa caa, y ese caa ellos lo usaban para mascar, o sea, lo masticaban, le servía como estimulante en sus largas caminatas para ir buscando esos suelos aptos para poner sus productos en la tierra, para cultivarlos, para recolectar frutos, para cazar y para pescar, y luego cuando llegan los adelantados, se encuentran con que los guaraníes ya tomaban ese caa que recolectaban los árboles, ¿no?, en ese entonces en el que hiciera la hierba de cultivo, ellos quebrantaban, cortaban las ramas que contenían las hojas y le hacían un pequeño pescado, que es un contacto directo con la llama, con el fuego, y luego, que acá nosotros lo mostramos en la ruta del dramate, cuando quieran venir podemos mostrarles cómo era el consumo primigenio, original del mate, y de ahí con unos morteros lo canchaban, que es una molienda gruesa, grosera, donde la granulometría de la hoja es de 4 centímetros cuadrados, y sacaban lo que se denomina el palillo, ellos no tomaban la hierba con el palo, eso es la hierba tradicional de palo, ahí ya se va dando la simbiosis de las culturas, pero ellos tomaban solo el caa mini, caa hierba, mini pequeño, solo la hierba de hoja, pura hoja, pura hoja, el color de la hoja y de la hierba que tomaban era verde o fluorescente, como un fluorescente, porque la tomaban in situ, era pragmático, ellos no iban a esperar a que se estacione la hierba, es como cazar y comer en el momento, a lo sumo armar una especie de charque con los tal, pero era todo una cultura pragmática, entonces ese era el mate original, primigenio, y ese mate le convidaron a los adelantados, ¿no? Hay Juan de Garay, Pedro de Mendoza, Gaboto, que inclusive llegan hasta las cataratas del Iguazú, aguas grandes, y ahí también entraron en contacto con los guaraníes, con el mate, ¿no? Y bueno, luego de los adelantados vienen los jesuitas, y con los jesuitas ya estamos ubicados en el siglo XVII, en el año 1610, en un primer momento no les gustó para nada este consumo del mate que hacían los guaraníes, porque ellos mascaban y escupían, salivaban, o cuando tomaban la hierba, les quedaba embajistas de barro, sin asas, no usaban el tacuapí o bombilla, pero hacían como una especie de infusión de mate cocido, y después la bombilla que era como un tacuapí que usaban para tomar agua que quedaba posada en las boscas, en las grandes boscas en la selva, ahí los guaraníes dijeron, o perdón, los jesuitas manifestaron, no, esto no es muy agradable, bueno, se prohibió el consumo, después lo que ocurrió fue que eso llevaba hacia la borrachera, hacia probar otros productos, como la caña destilada, entonces permiten el consumo, porque se dan cuenta que estaba muy arraigado eso de mascar la hierba y de tomarla bajo esa costumbre y tradición que tenían los guaraníes, nada más que los jesuitas introducen el apartador, que era una cuchara, y ellos veían que también usaban ese tacuapí para tomar agua o bombilla, y ahí lo introducen, introducen la bombilla de lo que sería el tacuapí, que es como una cañita que está perforada en uno de los extremos, sirve de filtro, y así comienza el mate tradicional como lo conocemos hoy, en pleno arranque del siglo XVII, ¿no? Sí, en esa puja cultural, ¿no? Y ellos tuvieron la maravillosa visión de descubrir el secreto de la exterminación de la yerba mate, porque hasta ese momento solamente la yerba era de recolección, y generan en sus misiones jesuíticos guaraníes, recordando que eran 30 pueblos, 15 en Argentina, 8 en Misiones, 7 en Corrientes, después habían 15 en, 8 en Paraguay, 7 en Brasil, y ahí tenemos las 30 pueblos o comisiones jesuíticos guaraníes, donde no existían todavía los límites de Brasil, Paraguay, ¿no? Argentina, sino que era la línea imaginaria que trazaba el Tratado de Torre Cilio, que separaba la corona española de la corona portuguesa. Entonces, bajo los territorios de la corona española estaban las misiones jesuíticos guaraníes, y ahí los jesuitas, por un proceso de observación, mirando, 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 ven que la semilla del árbol de la yerba mate, que no germinaba en tierra, directamente puesta en tierra, pasaba por los cubos gástricos de las palomas y los orzales, al despecar estas aves, caía la semilla, y ya no tenía esa corteza dura que la protege, sino que con esos ácidos gástricos la destruía y la semilla crecía. Entonces, ellos lo que hicieron los jesuitas fue ponerse a frotar y a lavar en aguas, como decía en castellano antiguo, en aras claras, aguas claras y limpias, la frotaban a la semilla, desprendía esa sustancia viscosa, espumosa, y la empezaron a plantar. Y una vez que empezaron a plantar, espectacular, comienzan los yerbales de cultivo, y ahí comienza el verdadero oro verde, que es la historia de la yerba mate, que era yerba mate, no podemos decir argentina, porque era la yerba mate de las misiones jesuísticas guaníes. Y en el año 1645, los jesuitas deciden crear la ruta de la yerba mate. Dicen que iban a comercializar, a transportar la yerba mate, por esa ruta de la yerba mate, que era trasladarla por los 30 pueblos jesuísticos guaraníes, y llegar a las estancias de Córdoba, de Santa Fe, a lo que es Bolivia, Chile, el Alto Perú, llegaban a Uruguay, a Buenos Aires, y se comercializaba, se intercambiaba, por cueros, sal, metales preciosos. Bien, Alejandro. Entonces ahí comienza la riqueza, el verdadero, la riqueza, y comienza la exportación, y después viene Andresito, más adelante, ya para principios del siglo XIX. Alejandro, la verdad que interesante la historia de la yerba mate. Te queremos agradecer este repaso histórico de cómo se originó una industria que es, a ver, importante en lo regional y en lo nacional, y que es un sello argentino. Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer enorme, y sí, así como usted lo describe, es un, es un, verdaderamente, la yerba mate, es un producto icónico, y que inclusive tracciona por la economía del país y la economía regional, con cerca de 43 millones de kilos de exportación, y ya estamos por 220, 240 millones de kilos de consumo en el mercado interno, así que, y exportando a más de 35 de estima, así que, es el principal producto de identificación de los argentinos en el mundo, así que, hay que levantar esos mates y celebrar con todo el Día Nacional del Mate. Que tengan un buen día. Hablamos con Alejandro Grube, presidente de la Asociación Ruta de la Yerba Mate de Argentina.